Después de seis años de matrimonio, Ricky Martin y Jiwan Joffes se están divorciando. Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja en estos maravillosos años. La superestrella puertorriqueña y el artista sueco Sirio revelaron en exclusiva a People. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar creciendo juntos a nuestros niños. Preservando el respeto y el amor que nos tenemos, añadió Martin de 51 años y Joseph de 38, quienes son padres de Lucía nacida en el 2018 y Ren nacido en el 2019. El cantante previamente tuvo a sus mellizos Mateo y Valentino nacidos en el 2018, a quienes él seguiría criando como padre soltero. La historia de amor de la hoy expareja acaparó titulares desde su inicio. Ambos se conectaron por medio de Instagram en el 2015 y comenzaron a salir seis meses después tras conocerse en persona por primera vez en Londres. En el 2016 hicieron su romance oficial en la alfombra roja de la gala de inspiración de Anfart y anunciaron su compromiso el mismo año antes de casarse en el 2018. El intérprete de Living la vida loca y la copa de la vida compartió la noticia de su unión durante una entrevista en E-News en enero del 2018. Soy un esposo, pero estamos haciendo una gran fiesta en un par de meses, dijo en aquel entonces. Intercambiamos votos y nos juramos todo y hemos firmado todos los papeles que necesitamos firmar, arreglos pronunciales y todo, dijo el cantante y actor de series como Alcanzar, una estrella, y The Assassins of Guinea Versace. Martin y Joseph, quienes hablan varios idiomas, han hablado de su determinación de compartir su versatilidad lingüística con sus cuatro hijos. Hablamos el español en casa, pero ellos también hablan inglés y francés, dijo Martin durante una entrevista en el desaparecido de Elion de Gigerx Joe en el 2013, revelando que sus hijos mellizos están asistiendo a una escuela francesa. Quiero que ellos estén expuestos a todo, añadió el trotamundos. Joseph ha dicho que también está enseñando a sus dos hijos menores a hablar árabe. La manera en que crió a mis bebés es que me enfoco en el árabe en vez del inglés o el sueco, dijo Macalí. Le enseñé a mi hija a contar hasta 10 en árabe y ella solo tiene dos años, lo cual es maravilloso. Joseph es un conocido pintor y artista conceptual que ha ganado prestigiosos premios como Der The Nails Prize para artistas que exhiben sus obras en Londres y el premio contemporáneo Beers para arte emergente en Londres. Ambos en el 2013, según Vox Arabia. En el 2020 ganó el premio Archiproduce de Exim por una serie de alfombras que diseñó inspirada en su obra realizada con cinta adhesiva. Este año él abrió un nuevo estudio en Los Ángeles. Martin, a su vez, protagonizará la comedia de la época de Palm Royal por estrenar en Apple TV Plus, donde compartirá la pantalla con Christine Witt, Laura Derr, Alison Janney y Carol Burnett. Este año también embarcará a la gira de The Trilogy Tour, John a Pitbull y Enrique Iglesias por Norteamérica.